Que no ha tomado la medicación, entonces no se acuerda muy bien. Es que vos me llevaste todas las pastillas. No, me las tomé antes de subir al avión. Te cuento una cosa, Susana Raígada, cuando tenía 15, 16 años, dolía verla de tan bella que era. Bueno, por eso la llamamos. Pero ya que dolía, yo la miraba y era una... Con mi vieja te digo, yo fui rebelde, no quería ser como mis hermanos, que ella los tenía mimando, casados todos, los mimaba demasiado. Y yo como me sentía a veces débil, no quería que me debilitara más. Mi vieja era muy fuerte. Y bueno, te digo, uno de los mejores premios que he tenido en mi vida fue antes de morirse ella a los 93 años. Me llamó y dijo, quiero hablar con vos. Me dice, me voy orgullosa de vos por todo lo que haces. Bueno, está bien. ¿No quiere comer algo? No, no quiero comer nada, quiero hablarte. Y yo te puedo imaginar que es lo que está acá. Me dice lo que has hecho por los invalios, por los presos, por todo lo que has trabajado. Y que nunca cobraste un peso. No, nunca cobré un peso. Bien hecho. Me voy contenta, me voy orgullosa. Quiero hablar como, no, no, ya hablo conmigo. No quería, me hacía bolsa. Claro. Yo con mi vieja te digo, no fui mamero para nada. Pero me di el lujo en el teatro San Martín hacer una obra de teatro y dedicárselo a ella que está en el palco. Yo, así, y ella saludaba y tiraba besos. Tenía una, pero una cancha no te hace una idea la vieja. Che, Miguel, como pibe tenías tus fantasías naturalmente. ¿Cuáles eran las tuyas? Mira, yo cuando era chico había circo en la esquina de casa. Entonces yo me acuerdo que era muy chico, tengo que haber sido porque no me llegaban los pies al suelo de la cama. Saltaba descalzo y corría cuando empezaba el radioteatro. ¿Te acordás que hacían el calvario de una madre, la casa paterna, todo así? Yo me metí por debajo de la lona y decía, eso quiero señor consejero grande. Yo quería ser actor. Quería ser actor. Quería ser actor. Luego hice la casa paterna con una maravilla de persona. Patami, Salvador Patami. Voy a saber que ahora lo encuentro porque está bien. Lo encuentro a veces en la arquitectura y voy y lo abrazo de arte. Y digo, ¿cuál ha sido el mejor actor de todo el tiempo suyo? Miguel Iberto. Pero no, tenía grandes actores, pero yo siempre tengo esa cosa. ¿Es cierto que a los nueve años vendías empanadas? Sí. Venía empanadas, vendía pan los días jueves. Y no tenía ningún futuro. Entonces, bueno, quise estudiar en Bellas Artes y me dijo, no, únicamente no te puedo pagar Bellas Artes, sino tenés que trabajar para ayudarnos. Claro. Así que te trabajaba en una fábrica de zapatos, una fábrica de fideos. Bueno, anduve en un montón. Y te lo cuento. No me importa contarlo ya a esta altura. Cuando tenía dieciocho y veaño, anduve en cosas fuleras. Ajá. Sí. Estábamos en Buenos Aires y, por ejemplo, yo me iba a una biblioteca, de esas que hay tantas allá, iba con tres libros, ¿viste? Entonces decía, ¿me puede comprar este libro? Sí, cómo no. Todo esto lo dejaba el otro acá y ya me iba el tercero. Y ahí iba la otra, y a la otra, y a la otra, y así, y me pagaba la pensión. Un día yo estaba en el Saboy, porque siempre fui medio así, con el corbato. Sí, sí. Estaba en el Saboy y miro, estaba en toda la barra de Córdoba, esa en la esquina, paró la policía y los alzó todos. Dije, no, yo me rajo, esto no es para mí. Salí disparando y me fui a la pensión, donde yo vivía, saqué todas las cosas y me volví a Córdoba. Decidido a estudiar y a trabajar. Desde ahí te puedo decir que leía Barbiz, el de Cameron de Boccaccio. Jovencito, pero leía, 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 y trabajaba y estudiaba, trabajaba y estudiaba. Estudié pintura y bellas artes. Y decidí... O sea, tenés una necesidad de superación. Sí. Decían, no querías quedarte en lo que eras. No, no, no quería. No, no quería. Entonces me di el lujo de ponerle a mi madre una casa como la que se merecía y te cuento que era de granada la vieja. Le gustaba andar de vestidos largos. Ajá. En la casa. ¿Dijate vos? Sí. Porque ella había sido de muy buena familia, mi vieja también y... Cuando yo nací, ganaron los radicales. Mi papá era demócrata. Ajá. Y no le dieron trabajo por siete años. Y ahí tuvieron que empezar a trabajar todo. Claro. Tu vieja era muy radical, ¿no? Mi vieja. Yo soy radical por mi vieja. Me dice, pero... Y papá, me dice mi hermana, nosotros somos peronistas. Y papá no era peronista. Sí, pero si mi mamá hubiera sido comunista y yo era comunista. Claro. Porque... De esa forma le demostró la fe. ¿Mucho Edipo con la vieja? ¿Eh? ¿Mucho Edipo con la vieja? Después que se fue. Después que se fue. Después que se fue. Es decir, antes yo estuve viviendo en Norteamérica y un día, para que todos los hombres vean, un día me desperté y se me hace agua la boca por besarla. Yo no he sido besujón con mi vieja. Ajá. Se me hace agua la boca así, así de... de ganas de besarla. Cuando llegué, después de un año, estaba parada en la escalera, ella así, y le digo, sáquese los lentes, sáquese los lentes. ¿Qué pasa? Dice ella. Che, de la infancia, ¿qué recordás? ¿Las amistades? ¿Alguna en particular? A todos. A todos. A ver si te acordás de esta. Susana, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Ahí la cagaste. ¿Me estás escuchando? Sí. Esta conversación se destruirá en cuanto cuelgue el teléfono. ¿Está ahí el señor Iriarte? Sí. ¿Está acá el señor Iriarte? ¿Me está escuchando? ¿Te está escuchando? Sí, señora. Soy Biju. ¿La vi yo? La vi yo. ¿Qué estás haciendo acá vos? Yo acá no, ¿qué haces vos ahí? Yo estoy en mi casa. ¿En España? Claro. Claro. Ay, casi te digo la que te... ¿Qué es de tu vida? Bueno, esta era una sorpresa, Susana Regada quería hablar con vos. ¿Qué dice que va a ser? Lo vamos a buscar a Miguel, cuando Miguel esté, la llamamos a Susana. Que recuerden por lo que...